Iniciamos la información deportiva en Cegres de Noticias Medio y en compañía de Ricardo Raúl Muñoz, nuestro secretario de Educación y Deportes, gran gestor de la Vuelta Ciclística de la Niño. Se cumplió con éxito el lanzamiento, felicitaciones. Y que bueno, todo listo, todo dispuesto para el arranque y la parte competitiva de la caravana ciclista. Sí, gracias por el espacio. Sí, se cumplió con el evento, nos acompañó la comunidad ciclística, la comunidad deportiva, los periodistas, el señor gobernador, clave importante para nosotros, obviamente el secretario de Hacienda y el homenajeado, Wilfredo Unzuasti, que es la persona que por hoy estamos haciendo esta cuarta versión. Perfecto, con usted, mi querido licenciado Ricardo, vamos a iniciar la información hablando de los deportistas paralímpicos, que van a tener también cabida en la Vuelta de Nariño y de igual manera se están preparando de cara a intervenir en los Juegos Atléticos Paranacionales. Y con éxito vienen los deportistas paralímpicos cumpliendo su participación en las Olimpiadas Municipales Paralímpicas, las cuales sirven de preparatorio para los nuestros, que estarán presentes en los Juegos Atléticos Paranacionales. Bueno, gracias desde luego al apoyo de Pasto Deportes, se siguen desarrollando las Olimpiadas Paralímpicas Municipales, ya hemos desarrollado ciclismo paralímpico, este fin de semana se desarrolló tenis de mesa, se está jugando full sala con la comunidad sorda y empezamos baloncesto en silla de ruedas desde la próxima semana. Esta serie de actividades precompetitivas propenden para llegar en excelente nivel, tanto en la parte técnica y física para los ya clasificados, a las máximas justas. Desde luego, pues ya todos los deportistas hasta el mes de junio eran los Juegos Clasificatorios, ahora ya vienen los Juegos Preparatorios y todos los que estamos clasificados, desde luego estamos en ese proceso de preparación. Ya cerrado el ciclo de chequeos selectivos, resta únicamente tomar parte en los procesos, los cuales, gracias al empuje directo de la Secretaría de Educación y Deportes, pueden tener en acción a nuestros deportistas. Sí, la Secretaría del Deporte está programando unas capacitaciones y de igual manera unas concentraciones con el objetivo de preparar al máximo las diferentes disciplinas deportivas, como ciclismo paralímpico, natación, rugby en silla de ruedas, quienes estamos clasificados y esperamos desarrollar un buen papel. Los deportistas paralímpicos obtuvieron un número importante de medallas en los pasados Juegos y se aspira que mejoren la marca a nivel de las modalidades de conjunto e individual. Bueno, qué bueno, dispuesto ya a las cinco etapas, el recorrido, el trazado, que tendrá pues todas las emociones precisamente de las escuadras confirmadas del Ecuador y las mejores de Colombia también. Sí, sí, hemos hecho una invitación muy puntual a los siete equipos, tres del Ecuador, cuatro de aquí de Colombia, invitados exclusivamente por nosotros y obviamente se ha hecho la invitación a las diferentes ligas del país. Esperando que los confirmen, tengo información de que van hasta el momento 60 inscritos, tenemos las inscripciones hasta el 11 de agosto a las 7 de la noche, esperamos contar ojalá con un promedio de 350 deportistas para el inicio de esta cuarta versión. Perfecto, aquí la referencia de otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. La disciplina del tenis de mesa en nuestra capital de igual manera también continúa con la ejecución de los procesos dispuestos por parte de la rectora departamental para este calendario 2018. Después de haber realizado un festival relámpago en las instalaciones del Coliseo de los Barrios Surorientales, se aspira a tener la base nariñense que afrontará los chequeos selectivos a Juegos Atléticos Nacionales. El tenis de mesa en uno de los deportes que se practica a la par con otras modalidades, y que su proceso formativo se cumple a diario en las instituciones educativas de nuestro departamento. Se aspira a contar con el apoyo para que nuestros deportistas puedan cumplir con los chequeos y los desplazamientos al interior de nuestro país. Presentación el 14 precisamente de agosto en la ciudad fronteriza de Piales, y ya de igual manera el arranque, la parte competitiva del próximo 15 directamente también en la ciudad fronteriza. Sí, tenemos la presentación de equipos y congreso técnico el 14 de agosto en la ciudad de Piales, el lugar no me confirman aún todavía, pero ya lo estaremos informando, y desde el 15 al 19 pues las cinco etapas que terminaríamos ojalá y que salgan ojalá muy bien, con la bendición de Dios y la Virgen de la Playa de San Pablo. Claro que sí, parecita ser Ricardo Muñoz. Muchas gracias. Muy bien, el licenciado Ricardo Muñoz, secretario de Educación y Deportes, aquí en la referencia formativa de CNS Noticias. Terminan así los deportes, ustedes quedan con más información. Muy amables.